...lo sigue efectivamente tan pobre o más pobre que ayer se nos preguntó, adicional más que que la fuente de agua, la fuente PIVA, por mucho de ellos no pueden tomar esa fuente ni fueran animales como son aguas fuentes. Bueno, otro día lo que es, nosotros, compañeros, ...seguirnos directamente de nuestros propietarios en el momento que se haga el llamado de dar fila, en solidaridad con los compañeros nativos, con coño de Cerro Colorado, mañana el Cerro Cáceres, el Cerro Quema, y así subjetivamente. José, nosotros creemos que efectivamente tenemos que hacer conciencia, tenemos que hablar con nuestros compañeros, aquí los que están aquí, la mayoría, todos somos dirigentes de diferentes áreas, de diferentes estudiantiles, obreros, de diferentes organizaciones, de la Caja del Seguro Social, hay que hablar con el pueblo, para que el pueblo haga conciencia y no se deje engañar por la millonaria propaganda que están metiendo en los diferentes medios de comunicación. Escuchamos a la ministra de Gobierno y Justicia decir que el problema son los caratapados, el problema es Frenadesto, el problema es Zunta, el problema es Tonuzzi, el problema son los extranjeros que vienen a Panamá, dicen ellos, a que cierren calle, nosotros somos los culpables, no ellos que son los que hacen esas malditas leyes que atentan contra el pueblo, entonces nosotros tenemos que comunicarle al pueblo, compañeros, al resto de las...